¡Suscríbete al canal! Que se detenga el genocidio en Gaza Cuando muera Gaza, morirá la humanidad toda Si pedimos que dejen las guerras para concentrarnos en la transformación rápida de la economía del mundo Para poder salvar la vida y la especie humana, tampoco nos escuchan Sin embargo, quizá ya no hablamos para que nos escuchen Y dialoguemos con los presidentes del poder mundial, sino para que escuchen los pueblos del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que tratan de tomar toda la región con ella, no mirar nada más que Lebanon. Todos deberíamos estar alargados por la escalación. Lebanon está en la brinca. Los pueblos de Lebanon, los pueblos de Israel y los pueblos del mundo no pueden affordar que Lebanon se convierta otra Gaza. Vamos a ser claros. Nada puede justificar los actos aborrentes de terror cometidos por Hamas en octubre 7 o el tomo de hostigios, dos de los que he repitido. Y nada puede justificar el culo de la culpación coletiva de los pueblos palestinos. La violencia que los pueblos de los pueblos palestinos se convierta a es una gran continuación de más de mitad de un siglo de apartheid que ha sido perpetrado contra los palestinos por Israel. Nosotros, los africanos, sabemos qué apartheid es como apartheid. We lived through apartheid. We suffered and died under apartheid. We will not remain silent and watch as apartheid is perpetrated against others. El 26 de octubre de 1960, en este mismo podio, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz expresó, desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra. Sin embargo, sufrimos todavía los estragos del colonialismo y el neocolonialismo. Las bondades prometidas de la globalización neoliberal fueron una quimera. Se han acentuado las desigualdades y la exclusión, tanto en el mundo real como en el ciberespacio. Aumentan las guerras y la amenaza nuclear. Nuestros debates futuristas transcurren mientras continúa el genocidio en Palestina sin que haya una respuesta efectiva de la comunidad internacional, cuando incluso las instituciones y trabajadores de las Naciones Unidas son blancos del fuego de Israel. Es alarmante el auge del fascismo, la xenofobia y la discriminación que alimentan el odio. Los pueblos necesitan que haya menos injerencia y más solidaridad, menos intercambio desigual y más equidad, menos politización y dobles raceros y más diálogo, cooperación y respeto a su derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y cultural.